El día 24 de este mes, el día miércoles, va a haber un paro a nivel nacional en el Banco Nación. Esta seccional ha dispuesto que el paro sea desde las 10 de la mañana y toda la jornada de labor. Nos plegamos con este paro a la medida dictada por la Asociación Bancaria a nivel nacional y lo que nos llama a este paro y nos convoca es el artículo 118 del presupuesto nacional que le saca al Banco de la Nación Argentina 15.000 millones de pesos de sus arcas, esquilmándolas porque ya con el año pasado nos retiraron 20.000 millones de pesos que también fueron al Tesoro Nacional y vemos en esto una desfinanciación del Banco de la Nación Argentina. Más allá de que nos retiran 15.000 millones de pesos en este proyecto de ley, como decíamos en el artículo 118, ya el año anterior, en el artículo 89 y 90 para el presupuesto de este año, del 2018, también modificaron nuestra carta orgánica en el artículo 5º por el cual el Banco debe entregar el 20% de sus utilidades netas anuales al Tesoro Nacional. O sea que estamos hablando de que ya es demasiado dinero el que se va de nuestro banco que podría ser destinado para otros fines, ¿no? Claro. Y ese desfinanciamiento, Fernando, ¿en qué perjuicio se traduce principalmente? Principalmente, aunque el banco es un banco muy fuerte, por supuesto estamos hablando del principal banco de la Nación Argentina, se va a ver afectado en lo que es los préstamos a la producción, los préstamos a las pymes, a las pequeñas empresas, incluso los préstamos a la banca minorista. Y, ¿por qué no también en un futuro en la contratación de empleados? Es más, ya estamos viendo que se están contratando muy pocos empleados, incluso hay un corte en la contratación de los mismos. Así que en esos aspectos afectaría y vemos que posiblemente esto vaya hacia una privatización. O sea, viene a ser una rememoración de los años 90, ¿no? En el año 98 ya salvamos al banco de la privatización, fue lo último que quedaba por privatizar y logramos salvarlo. Una campaña que se llamó Salvemos a la Nación y hoy por hoy estamos luchando prácticamente por lo mismo.